Gente, hoy vamos a ver la historia explicada de Skibe The Toilet. Esta serie que se está volviendo muy, muy, muy viral en YouTube. Como por ejemplo, el último capítulo tiene 13 millones de vistas y los anteriores tienen 21 millones, 19 millones y en los shorts 164 millones, 162 millones, 156 millones. Es una locura. Así que hoy vamos a ver la historia explicada. A ver... La historia empieza en un mundo aparentemente normal, pero debajo de su apacible superficie acechaba un grupo de seres extraterrestres muy particulares conocidos como los Toilets. Ok, ok, ok. Ya entiendo, ya entiendo. Habían viajado desde las profundidades del espacio con una misión audaz. Claro, son alienígenas básicamente estos. A la humanidad a través de una invasión de inodoro. Sí, güey. Yo te dije que este video era raro. El tema es que los alienígenas cuando llegaron transformaron el asiento común de una persona normal como una silla, un sillón, un sillín, lo transformaron en un inodoro. Pero, ¿cómo lograron perso... O sea, la verdad es muy rebuscada esta historia, pero me encanta. ...y a los humanos para que aceptaran esta extraña transformación, la respuesta se esconde en una historia tan intrincada como hilarante. Los Toilets, con astucia alienígena, presentaron estos retretes como un símbolo de paz y convivencia entre nuestras dos especies. Mmm... Yo no confiaría en eso, la verdad. Sin embargo, estos inodoros ocultaban un secreto sorprendente, ya que al ser activados por la misteriosa melodía del Esquibidi-dom-dom... Tenían el poder de transformar a los humanos en seres... Claro, o sea, sonaba esa melodía, el que estaba sentado en un inodoro, pum, se transformaba en esto, amigo. En forma de... Toilets. ¿Qué estoy haciendo, güey? Imagina el caos. En un famoso video de YouTube, presenciamos cómo los Toilets invaden un lugar y al sonar la hipnótica música, los humanos se transforman en Toilets, uno tras otro. Muchos sufrieron torturas terribles e... No, increíble, ¿eh? Incluso perdieron la vida para convertirse en estas criaturas peculiares. Lo que sí sabemos con certeza es que los Toilets lograron apoderarse del mundo gradualmente. Y sí, lo que están viendo ahí, sí, es Obama y Donald Trump convertido en Toilets. Muy bueno. Ante la crisis de la invasión Toilets, el gobierno tomó medidas desesperadas y decidió enviar a su ejército para enfrentar a estos invasores poco comunes. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que eran demasiado débiles para enfrentar esta amenaza sin precedentes. Y es... Fue en ese momento cuando surgió un ejército especializado conocido como Basecam, o los hombres cámaras. Estos valientes soldados eran seres humanos modificados con tecnología de vanguardia preparados para plantar cara a los Toilets. O sea, recapitulando, se dan cuenta que la historia basa en alienígenas que tenían forma de inodoro peleando con gente con cabeza cámara. Es que no tiene sentido, la verdad, pero me gusta. Por eso les dije que esta historia era una fumada. El laboratorio de los hombres cámaras se convirtió en un centro de operaciones donde se mejoraban y reparaban sus cuerpos listos para la batalla contra los invasores, los Toilets. Básicamente eran humanos con cabeza de cámara que preparaban a más humanos con cabeza de cámara y su misión era clara, derrotar a los Toilets y detener su invasión hilarante. Así comenzó la guerra. Muy buena, muy buena historia igual, ¿eh? La guerra épica entre los Toilets y los hombres... Ese con una Canon en la cabeza. En los primeros enfrentamientos, los hombres cámaras lograron desbaratar algunas organizaciones secretas de los Toilets, aprovechando su punto débil. La palanca, mejor dicho, la cadena. O sea, hay que usar la lógica. La cadena. Los aliens eran inodoros con una cabeza humana. ¿Qué pasaba si apretaba ahí? La cadena, la cabeza humana se iba. Así que de esta forma parecía que los hombres cámaras eran invencibles ante estas criaturas sanitarias, pero no contaban con el líder de los aliens. El boss es complicado, ¿eh? A ese no lo mataban ni ahí. ¿Ves? Quieren tirar la cadena y no pueden. Tremendo ese poder de los ojos, ¿eh? Además, los Toilets que estaban luchando no eran los más poderosos, ya que los más poderosos comenzaron a aparecer poco a poco, poniendo en peligro la lucha de los hombres cámaras. Desesperados por encontrar una forma de derrotar a los Toilets, los hombres cámaras decidieron intentar interrogar a uno de ellos. Una idea muy loca. Por supuesto fue en vano. Sin embargo, en ese momento de desesperación, surgió una idea brillante. Crear un Titán Cámara. O sea, si los Toilets tenían a su jefe, que era gigante, los hombres cámaras tenían que tener... ¡Oh! ¡Qué buena animación! ...a su Titán Cámara, una especie gigante, una criatura gigantesca capaz de enfrentarse al líder Toilet en una batalla épica. Aunque el Titán Cámara mostró valentía, resultó gravemente en la lucha y se vio obligado a huir para ser reparado. Pero la historia da un giro inesperado cuando aparece en una escena un nuevo aliado para los hombres cámaras. El Titán Parlante. Este ser enigmático posee la capacidad de debilitar a los Toilets con los sonidos que emite, haciéndolos desaparecer. Claro, claro, con los sonidos... ...en el acto. Ahora, los hombres cámaras no están solos en su lucha contra los invasores de Barcelona. Y así, la historia continúa de forma desconcertante. No podemos prever cómo se desarrollará el enfrentamiento final entre hombres cámaras y los Toilets, ni qué bandos se alzará con la victoria. Pero una cosa es segura, este es el video más raro que hasta el momento subió en mi canal. Yo me imagino que las personas que se quedaron hasta este punto estaban disfrutando de la historia pese a lo loca que era. No se dan cuenta que una persona, en base a unas animaciones raras y bizarras de algún canal de YouTube que creaba inodoro con cabezas, creó esta historia. ¡Es impresionante! Lo mejor este video que estamos viendo en pantalla es que hace como los personajes de Skibidi Toilet, Skibidi Deepi The Spy, Normal Skibidi Toilet, Policía Skibidi Toilet, Spider Skibidi Toilet, Giant Skibidi Toilet. Hay un montón de personajes de Skibidi Toilet. Estamos Skibidi Toilet. Twins Skibidi Toilet. ¿Cuántos hay? Robert Skibidi Toilet. Boss Skibidi Toilet, el que les mencioné antes. Un hombre cámara normal. Un hombre radio. Un hombre cámara largo. Un hombre radio más largo. Un hombre radio titán. Y el hombre cámara jefe. Y así hay muchos más. Por ejemplo, también tenemos el Holy Toilet, que es como con el cuello todo largo. Incluso hay... ¿Qué carajo? ...youtubers que hacen videos de Minecraft con el Skibidi Toilet. De verdad que si quieren que siga averiguando acerca de los Skibidi Toilet, tienen que darle like a este video. Está incluso el anime Skibidi Toilet. ¿Cómo que hay anime de eso? La verdad hay un montón de Skibidi Toilet y se puede averiguar un montón de estas cosas porque es como algo súper raro, random, extraño. Nunca ordenes un Skibidi Toilet Happy Meal a la 3M. Incluso está en Roblox. Ah, en Roblox está. Lo raro de los Skibidi Toilets es que uno busca información en Google o en Internet y no se encuentra nada. Literalmente lo único que uno encuentra cuando busca Skibidi Toilet son videos random como este. ¿Qué? ¡Me cagué todo! ¡Oh! ¿Pero qué onda con ese Skibidi Toilet? ¡Corré! Pero, ¿perdón? Bastante interesante la historia. Vamos a ver el último episodio de Skibidi Toilet el número 41 a ver qué sucede. Ok. No entendí. ¿Perdón? ¿Y eso? ¿Qué hace? Como que le hace un sonido que los está matando a todos los Skibidi Toilet. ¡Amigo! Mató hasta el boss. ¡Amigo, mató a todos! ¡Ya está! ¡Ganaron! ¡Ganaron! ¡Oh! ¡Hizo una carita! ¡Ya está, amigo! ¡Ganaron! ¡Eso fue! ¡Terminó!